¿Qué es la prevención? Bueno, Vale, hoy en el segundo día de la conferencia estuvimos en una mesa sobre prevención. La verdad que fue una mesa muy interesante porque se tocaron diferentes aspectos de la prevención y uno muy interesante es el aspecto de la prevención combinada. Sabemos que el U igual U o el I igual I, que una persona que está indetectable o que tiene carga viral indetectable por más de seis meses, no transmite el virus por vía sexual. Sabemos que existe PrEP, sabemos que existen un montón de estrategias, pero en realidad lo más importante es lo que llamamos la prevención combinada. Entonces se presentaron diferentes estudios donde mostraron que lo más efectivo es combinar las intervenciones de salud pública junto con el trabajo con la comunidad, con las estrategias de testeo y autotesteo, obviamente una política que incluya PrEP, también muy importante la discriminalización del uso de drogas y del trabajo sexual y obviamente el programa de reducción de daños en lo que es el uso de drogas inyectables. Entonces todo esto en su conjunto contribuye a reducir los nuevos casos de infección por VIH. Así que parece muy interesante. Sí, creo que es un tema que de alguna manera está apareciendo en muchas charlas. Ayer al mediodía hubo una charla que fue muy buena por el doctor Anthony Fauci, donde justamente se planteaba esto. Bueno, digamos de alguna manera desde la teoría hoy ya tenemos las herramientas suficientes para poder erradicar la epidemia, pero la verdad es que la epidemia no se erradica. Y de alguna manera esas dos herramientas se balancean con lo que vos decís, el uso de prevención a partir de las distintas estrategias, incluyendo lo que es la profilaxis preexposición, que bueno, hoy para muchos todavía sigue siendo discutida y cuando ya está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y lo que es el uso de tratamiento como prevención, además de estas cosas que vos comentás. Y lo que era interesante era que si bien hoy hay muchas estrategias de tratamiento, se están estudiando nuevas estrategias de tratamiento, todavía hay casi 15 millones de personas que deberían estar recibiendo tratamiento antirretroviral y no lo reciben, y esto impacta sobre estas personas que no reciben y sobre el resto de las personas que de alguna manera están en riesgo de adquirir la infección por estas personas que no están tratadas. Y por otro lado, el uso de PrEP, la Organización Mundial de la Salud plantea que para el 2020 deberíamos tener 3 millones de personas en PrEP y al día de hoy tenemos solamente 475.000. Entonces, y con muchos países donde todavía PrEP no es parte de las políticas de salud. Exactamente, exactamente. Y también todavía las barreras que existen para que las personas, desde el momento en que tienen su diagnóstico de infección por VIH, puedan acceder al tratamiento. Y en este sentido es muy interesante el concepto de tratar el mismo día del diagnóstico, que es un concepto que también se está hablando mucho en esta conferencia, y es no perder tiempo, que la burocracia no atente contra el tratamiento del paciente, sabemos que el tratamiento temprano es muy beneficioso, prácticamente no tiene contraindicaciones, salvo muy pocos casos puntuales. Entonces, la verdad que eso hace que los pacientes estén más contenidos, que tengan una retención en lo que es la cascada de cuidado mucho mayor. Entonces, es algo para pensarlo, para implementarlo. Por supuesto que no es fácil, pero siempre la burocracia es la principal barrera, y eso hace que muchos pacientes se vayan cayendo del sistema y vayan quedando afuera. Y recordemos que estos pacientes que no están tratados son pacientes que potencialmente pueden transmitir el virus, no solo del VIH, sino otros virus, digamos, otras infecciones de transmisión sexual a otras personas. Así que me parece que es fundamental pensar esto de una manera multidisciplinaria. Si nosotros pensamos que solo con tratamiento antirretroviral vamos a solucionar el problema, me parece que estamos muy equivocados. No, y creo que lo que planteabas vos, el tema de la discriminación, la criminalización, el poder tener servicios de salud que sean abiertos, digamos, hoy a la mañana en una de las plenarias, digamos, se planteaba esto, ¿no? En evaluando lo que es la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y justamente lo que se planteó es, primero, cómo es la percepción de ellos mismos, ¿no? Y planteaban en particular los jóvenes, que en el caso de nuestro país, en Argentina, hoy son una de las poblaciones donde más nuevas infecciones vemos. Y un poco mostraban el riesgo que autopercibían en unas encuestas que se hicieron, y en particular en lo que es Perú, Brasil y México, que por ahí a partir de la implementación de algunos estudios de PrEP se pudo obtener bastante de esta información. Y muchos no se sentían en realidad en riesgo de contraer VIH. Entonces, de ahí ya partimos de dónde está el problema de la educación de la comunidad y de cómo llega la gente al sistema de salud. Y por otro lado, es interesante que contaban cuál era el uso de profilaxis preexposición y de profilaxis postexposición de estas poblaciones. Y en particular, pensando que la profilaxis postexposición sí está de alguna manera establecida en todos lados, en los que eran menores de 25 años, eran menos del 1%. Y en el caso de los mayores, eran también un número muy bajito. Y muchos lo que planteaban es que tenían vergüenza de discutir su sexualidad con los médicos, vergüenza de ir a contar estas situaciones. Entonces, creo que, como vos empezaste, la cosa es poder abordar esta prevención combinada a partir de lo que son herramientas médicas, pero tener además un montón de otros enfoques, teniendo en cuenta más el contexto social de los pacientes, el contexto psicológico de los pacientes y de poder llegar a la población sin discriminarla, entendiendo que la sexualidad es parte de la vida de todas las personas que eligen ser sexualmente activas y que tenemos que abordarles la consulta. Así que hacia ello vamos, hacia un abordaje multidisciplinario. A continuación multidisciplinaria. A continuación multidisciplinaria. A continuación.